Cosas que le ven al sur, el calor, las multitudes, horrible. Imagínate, tú y yo, los solteros más codiciados en un mundo salvaje. ¿Recuerdas cuándo fue tu primer película de la era de hielo y cuándo la de huevitos? No. ¿No te acuerdas más o menos el año? No, no me acuerdo. ¿Lo ponemos ahorita ahí? ¿Ahí está saliendo? Soy muy malo para los... Pero dime, me voy a atrever a decir esto, tú dime si estoy bien o estoy mal. Como que en ese momento, muchas veces los actores, en esa época donde no existían las redes sociales, estaban supeditados a que tuvieran un programa al aire, que tuvieran cuadro, que tuvieran exposición. Y en ese momento, según yo, tú no tenías tanta... Tanta exposición. Cuando llegó esas oportunidades. Y fue de casting, además. O sea, me hablaron la casting y me dijeron, hay un personaje que está buscando Star Talent. Fue... Sé que fue... Eso fue lo que me dijeron, por lo menos Facundo y creo que Omar Chaparro hacer el mismo casting. El de Sid. El de Sid. Y me lo quedé yo. La verdad es que fue un garbarzo de alibra. Y encontrarme así, que también es un personaje que lo ves y no manches, es súper adorable, ¿no? Entonces, pues, y ponerle ya la voz. Limpio, caíste. Con un cuate, que el que lo hace en inglés, se llama igual que yo, John Leguizamo. Ajá. John Leguizamo. Yo soy Carlos Espejel Leguizamo. Ah, ok. Es Neto, es mi primo. John Carlos Leguizamo Espejel. Es John Leguizamo y lo escribe igual. Entonces, los dos, los Leguizamo, hacemos a... Qué chistoso. ¿Nunca los has conocido? Nunca, no he tenido gusto de conocer, pero... Habla español, aparte. Habla español, además, es un gran actor. Y me da mucho gusto que lo haya hecho para la zona sajona y yo para toda América Latina. Entiendo, estás cansado. Hablaremos en la mañana. Au, 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 au. Au, au, maflet, maflet, au. No seas envidioso, muévete. Mani, manito. Mani, manito, ven acá. Ay, pobrecito, tiguetito. Es increíble. Yo cuando decía algún chiste o que, oye, y si en vez de eso digo esto, y si en vez de eso... Venía Yacardi, que fue mi director junto con Pepe Toño. Seguramente lo has conocido, Pepe Toño Macías. Iban y, híjole, no, es que eso no significa tal cosa en Brasil o en Argentina. No puedes porque no nos entiende. Teníamos que tener mucho cuidado de ver que si funcionaba, que fuera chistoso aquí, pero que también fuera chistoso hoy. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine. Pa.